Ya te chuparon el jugo y solo el bagazo queda Lo que se expende en la calle es palabra que me indigesta Tuviste muchos amantes a tu gusto y preferencia Pero solo uno ha dejado un hijo como tu herencia De la noche a la mañana pusiste tu carne en venta Que poca te está quedando, no te alcanzó la reventa Como banqueta en la calle que todos la van pisando Así yo miro tu vida según tú la estás gozando Quisiste ponerme al frente de tu tan chueco negocio Pero querías tenerme con tres o cuatro de socios De la noche a la mañana pusiste tu carne en venta Que poca te está quedando, no te alcanzó la reventa Y a la mañana te alcanzó la reventa